Arr, mi cuerpo, el calor, he sido derrotado, mi forma física ha sido destruida. Arr, arr, bueno. Como que Sara el carnicero se volvió, se reunió a Rosa en el más allá. El dragón desinicia el rescate. Una pena que Kirill cayera en este combate. Hubiera pensado en usar a mina para usar autosacrificios, aunque no se si lo hubiera aprendido ni siquiera. Yo soy el dragón desinicia. Desde mis dominios observo todo aquello que acontece en el mundo inferior. Todo lo que afecta a los humanos sucede bajo mi vigilante mirada. He aquí quien comparte la sangre de los hombres y desinicia el gran héroe Jonathan. He sido testigo de cómo sus esfuerzos han enviado a Sara el carnicero y al secreto de la evolución al más profundo de los olvidos. Ni tú ni su raza debéis ya temer nada. La paz reina de nuevo en vuestros dominios. Vosotros ocho, los elegidos, habéis completado vuestra misión y alcanzado al final de vuestras historias. Aplaudo vuestro coraje y determinación. Buen trabajo. Has luchado con valor y resolución. A pesar de haber sido criada como una princesa, has demostrado una gran fortaleza y coraje. Boria y Kirill. El apoyo que habéis proporcionado a Alena ha sido a Inflat. Y no solo a Alena sino también al grupo con su multifortalecimiento, doble potencia y la debilitación. En esa batalla que tuvimos contra Sara el carnicero. Bueno, el único que no ha peleado así no ha hecho nada fue Torneco. No os quepan en duda de que con vuestras proezas milagrosas el alma de vuestro padre alcanzará el descanso eterno. Torneco Salum. Las personas seguirán confiando en tu don extraordinario para el comercio. Y por último, pero no por ello menos importante, Jonathan. No es posible describir con palabras la magnificencia de tu conducta. Un héroe de tamaña y categoría merece estar aquí con nosotros. A partir de ahora vivirás aquí en Cenicia. Es una cierta decepción lo que notó. Dices que deseas regresar al mundo inferior y vivir rodeado de tus amigos. Comprendo. Muy bien. Y ese es tu deseo entonces que así sea. La fraternidad que se ha creado entre vosotros es lo más crudo de la batalla. En lo más crudo de la batalla nunca podrá quebrarse. B con la diosa. Jonathan. Y ahí vamos. Que un ser sin alas haya sido capaz de dar muerte al Señor del Tramundo es lo nunca visto. Y aquí quedará constancia escrita de vuestras hazañas que se recordarán hasta el final de los tiempos. Que no quepa ninguna duda. Vamos a hablar con el dragón de Cenicia. A ver que nos dice. En fin. Bien empieza lo que bien acaba. Mi querido Jonathan. Aunque tus padres tuvieran que abandonarte durante tu infancia. Te has elevado hasta alturas impensables. Que los lazos por causa de destruir tus compañeros convencen el dolor que has sufrido por la pérdida de tus progenitores. A vosotros. Os suplico que asustaréis la fraternidad que ha surgido entre vosotros. Y que améis a Jonathan como él os ama a vosotros. Perdóname. Ignoro por qué motivo no se dan mis lágrimas. Hasta la vista hay buen viaje. Imagino que esta debe resultar ser la madre de nuestro héroe. No cabe ninguna duda. Este capítulo ha sido más largo de lo que pensé. Si le estoy sincero. Aunque pude haber hecho un guardado rápido. En fin. Bueno. Con el poder de la edición. Podré cortarlo. Y este globo. Y este globo. Veo. ¿Dónde lo encontramos? En fin. La magia del juego. Podría decirse la magia del cine. Pero en estos casos la magia del juego. Ah, por cierto. A ver si estáis que caiga o no he visitado la Kinaba. Durante nuestras aventuras con él, con los ocho elegidos. Y ahí nuestra primera parada. Lazarefna. Alena. Y sus acompañantes y el héroe. Con sus acompañantes y el héroe. Y sí. Alena regresa a su casa. Y muchos están reparando la pared que Alena destruyó. Jejejeje. Este Alena. Todo da un personaje. En el sentido de la palabra. En buen sentido de la palabra. Alena vivió sus aventuras junto con sus acompañantes. Esquirely y Boria. Justo como ella ha querido. Vivir aventuras. Para probar su baile. A pesar de ser una princesa. Veamos. ¿Quién será el siguiente? En... ¿Cuál será nuestra siguiente parada? Burlandia. Y sí. Ragnar regresó a Burlandia. Sí. Sí. Y ahora es el soldado del reino. Ragnar Mac Ryan ha viajado en busca del héroe. Y sí. De alguna manera lo encontró. De alguna manera lo encontró. ¿Y eso? Ah. Claro. El funeral de Rosa. Una lástima que muriera. En la versión original. Al final. Bueno. No digo nada. Al final. No digo nada. No digo nada. Sí. Ahí está. encontrar la espada de cenitia, rástima que no la pueda vender. Me imagino cuánto costaría la espada de cenitia si Torneco la vendiera, a Torneco no es el que menos lo ha usado, ya esta las hermanas Mahabala visitando la tumba de su padre, y si, la venganza de las hermanas Mahabala por fin ha concluido, y si las hermanas Mahabala son las que más he utilizado a diferencia de Torneco, podría decirte que son mis elegidas favoritas, pero de las hermanas. Y ahí esta, Alena vuelve al, digo, Maya vuelve al espectáculo del baile. Y si las hermanas parié, ya volvió a ser el centro del entretenimiento. Si, mal no recuerdo, si mi memoria no me falla. La primera de las hermanas fue Alenaichu y Kirill y Gorian, después fue Ragnar, después Torneco, después la primera de las hermanas Mahabala. Y el Ebe regresa a su pueblo ya destruido. El pueblo donde se crió, el pueblo donde dio el punto de partida de nuestro héroe. Y como puedo ver al arte de magia, parece que ya todo va a restablecer su pueblo. Y vaya, parece que nuestra amiga de la infancia. Elena, creo que se oyó, no me acuerdo muy bien. Pues si, vuelve a estar con nosotros. Me encantan los finales felices. Ah, y nuestros amigos han, ya fueron a colo a visitarnos, a visitar a nuestro héroe. Y si, esta historia ha terminado, pero no, ha terminado la historia base, pero no, no es Lesslie. Más tarde, ya en el próximo capítulo, vamos a mostrar el final alternativo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.